Para nosotros tiene una enorme trascendencia la firma del convenio que reincorpora al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables luego de 10 años a lo que es el trabajo formalizado en el marco de la carrera de guardaparques. Y quiero agradecer muy especialmente tanto a la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Boren, al decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Fabián Romero, a la Ministra de Educación, Ivona Aquino y al Presidente del Consejo de Educación, Mauricio Maidana, por sumarnos con amplitud, con generosidad en ese trabajo articulado y coordinado para una de las carreras que son centrales y fundantes de nuestra provincia, que aspiramos y buscamos entre todos que sea una eco provincia en la cual las actividades productivas del hombre sean compatibles con el medio ambiente. Y así es que, en particular, en nombre de nuestros guardaparques del Ministerio de Ecología, agradezco que se pueda producir este restablecimiento a lo que es el convenio original que incluía al Ministerio de Ecología y, bueno, para esa carrera tan importante que se desempeña en el municipio de San Pedro. Bueno, ¿cuál va a ser la participación, digamos, puntual del Ministerio? ¿Aportando qué tipo de...? Históricamente el Ministerio, con convenio o sin él, tuvo a su cargo una instancia formativa muy importante dentro de lo que es la carrera de guardaparques en sí, la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque, cuál es el curso de supervivencia que es organizado prácticamente en su integralidad por nuestro equipo de guardaparques del Ministerio de Ecología, que tiene diferentes habilidades y capacidades para desempeñarse en medios agrestes, en entorno selvático, en condiciones en donde hay que, bueno, extremar lo que es la exigencia del ser humano para obtener un fin que es justamente, bueno, sobreponerse a las condiciones de la selva y del monte, que es lo que define de alguna manera a nuestro guardaparque. Y en general, en distintas instancias de formación, cursos que se van realizando, también tenemos docentes que son guardaparques y formados en lo que es la escuela que tiene el Ministerio de Ecología, porque esto es importante decirlo, además de lo que es la tradición que se lleva adelante en el municipio, en la carrera, que por supuesto cuenta con toda la valla institucional y universitario. También existe una tradición muy importante dentro de nuestro Ministerio que fue forjado a partir de generaciones de guardaparques, sin duda el más representativo de todos ellos es Egismundo Welch, que hoy cuenta con un parque provincial que sin duda fue fundante en lo que es el cuerpo de guardaparques de misiones, al tesón, al esfuerzo, al compromiso, al sudor de todos ellos, también este momento es un reconocimiento y por eso estamos tan agradecidos de volver a incorporarnos y formar parte. ¿Por qué se había dejado de ser parte de esto? Bueno, en un momento se adoptó una decisión en la cual la carrera se enfocó en las cuestiones formativas y pedagógicas y de alguna manera se dejó de lado la intervención del Ministerio de Ecología, son cuestiones de las instituciones que pasan y que cambian, pero que al día de hoy podemos, como decía recién, festejar la reincorporación de nuestro Ministerio al trabajo articulado con el Ministerio de Educación, con el Consejo General de Educación y con la Universidad Nacional de Misiones.